Romántica Estéreo 88.1 Desarrollo informativo en FM Noticias Romántica Estéreo Bueno, regresamos, gracias por continuar en la sintonía de la FM 88.1 Recuerden que nos están escuchando en la región del Televía a través de Jamaica Estéreo 96.5 en el dial En Guachavés, en el sur occidente del departamento de Nariño, en la cordillera Y en Cumbitara a través de Guachavés Estéreo 93.1 en el dial Conozcamos los hechos más importantes que son noticia A esta hora en nuestro panorama nacional Gracias a la alianza con nuestra agencia de noticias RPTV Vámonos a Bogotá, donde están nuestros compañeros Muy buenos días ¿Cómo están? Un saludo cordial para todos ustedes Bienvenidos a este panorama nacional Desde la agencia de noticias RPTV Soy Jair Díaz Y Carlos Armando Gómez con toda la información Precandidatos presidenciales hablaron sobre la gestión del agua Así es Jair, es que el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Han avanzado en el fortalecimiento de las herramientas y estrategias para la gestión del agua y su protección Prueba de ello ayer con la reunión de los precandidatos presidenciales Donde se dialogaron ideas en pro a la conservación del recurso hídrico A continuación las declaraciones de Humberto Martínez Él es asesor y consultor del Ministerio de Medio Ambiente Así como también del senador y precandidato a la presidencia Juan Manuel Galán Es claro también la importancia que le ha dado la estructura constitucional a la participación de la comunidad Cómo defendiendo ese derecho colectivo al medio ambiente sano establecido en el artículo 79 Se determina que la ley debe garantizar que la gente tenga acceso a las decisiones públicas Que le puedan interesar y que puedan afectar sus intereses Y un interés de esos clarísimo es el medio ambiente A diseñar ideas que permitan fortalecer el sistema nacional ambiental Que permitan en los territorios y las comunidades mejorar el cuidado de las cuencas Recuperar la deforestación que se ha venido dando de manera acelerada y preocupante en el país La contaminación de los ríos Todo lo que sea tener un sistema ambiental sostenible Pero además que el medio ambiente esté en el corazón Del nuevo modelo de desarrollo económico que Colombia debe construir Este será el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV en Bogotá Con la alegría peruana aquí desde Colombia Yair Díaz y Carlos Armando Gómez Que tengan todos un muy buen día Hasta pronto FM Noticias Romántica Estéreo